Saludos, mi nombre es Viviana, facilitadora de Jonal Sencilia Convivencia y voy a presentarles todo en cuanto a la actualización de los programas de estudio, sobre todo del área de comunicación y lenguajes. Hemos ido observando que existen algunas modificaciones y reedificaciones desde la currícula 2019 hasta la actual, que ahora mismo voy a presentarles y darles a conocer. En la pantalla tenemos un pequeño esquema, los cuadros están organizados por año, tenemos desde el 2019, 2020 y 2021. Pues la currícula del 2019 tenemos una currícula completa, auténtica. Para la currícula 2020 sí existen algunas modificaciones en cuanto a la distribución de contenidos, ya no son bimestrales sino trimestrales, todos los temas y contenidos son redistribuidos, nada cambia en cuanto a contenidos. Para la currícula de esta gestión sí existen cambios en la reformulación de contenidos. Por ejemplo, en el primer trimestre tenemos nuevos temas a desarrollar, por ejemplo, vemos características de la lengua y habla, en cuanto a los signos de puntuación también, incorporación de nuevas lecturas, por ejemplo, la abuelita grillo, el sapo que quería ser estrella y algunas cuantas lecturas para la comprensión del lenguaje poético. Los contenidos de la anterior currícula, hablamos del primer y segundo bimestre, se mantienen en el segmento del segundo trimestre. Lo propio con los contenidos y temas de avance que eran específicos del segundo año y tercer trimestre son distribuidos en el tercer trimestre. Esas observaciones se evidencian en el primer año de escolaridad. Vamos para el segundo año de secundaria. La currícula 2019, como dijimos, completa, auténtica, ya para la currícula 2020 todos son iguales, son los mismos, con la única diferencia que son distribuidos por trimestres y no bimestres, es decir, el contenido se mantiene, no hay cambio alguno. En cuanto al contenido de la currícula 2021 de esta gestión, sí existen modificaciones, principalmente en el contenido de avance del primer trimestre. Tenemos la implementación de contenido nuevo, nuevos temas, nuevas lecturas para el sector leyendas y mitos y también la implementación de teatro. Como tenemos contenidos nuevos en este grado, todos los contenidos del primer y segundo trimestre de la anterior gestión son distribuidos en el segundo trimestre de la nueva currícula. Lo propio pasa con los contenidos del tercer trimestre. Ojo, tomar en cuenta que ha habido algunas sustracciones de lecturas en los contenidos. Nos referimos al segundo y tercer trimestre, por ejemplo, el de cómo escribir y la incorporación de nuevas lecturas como la de Emanuel del Guerrero de la Luz, Cómo vive mi pueblo, de Lindaura Anzuategui. Así como en la lectura, también pasa lo mismo en el contenido gramatical con los temas de prefijos, sufijos e interfijos. Estas son todas las modificaciones en cuanto a contenido de segundo año de secundaria. Vámonos para el tercer año de secundaria, la currícula 2019 auténtica completa, ya para la 2021. Los contenidos no cambian, son iguales, solamente son distribuidos por trimestre. Para la currícula 2021 de esta gestión, en el primer trimestre observamos que el contenido de la currícula es totalmente nuevo y lo propio pasa para el segundo y tercer trimestre con algunos cambios de contenido. Por ejemplo, hay incorporación de temas como funciones de lenguaje para técnicas de expresión oral, nuevas lecturas para la producción de textos y nuevos autores. Para analizar los elementos de la comunicación, tenemos una nueva película boliviana, Engaño a primera vista. Se han eliminado varias lecturas para el análisis, contenidos nuevos y énfasis en la desaparición y surgimiento de nuevos términos de las redes sociales, como también en el contenido signolingüístico, la interpretación de los emoticones en las redes sociales. Todas estas son las observaciones que se han podido evidenciar para el tercer año de secundaria. Vámonos al cuarto año de escolaridad. Tenemos una currícula del 2019 completa, íntegra. Ya para la anterior gestión de la currícula 2020, tenemos modificaciones en distribución de contenidos, trimestralizado y los temas son prácticamente réplicas. Ya para esta nueva gestión, sí existen cambios en la estructura y organización de contenidos, pues los contenidos del primer trimestre son totalmente nuevos. Ha habido una modificación del área del sector llamado literatura, ahora llamado testimonio. Existen también contenidos nuevos, nuevos argumentos para desarrollar y contenidos de la anterior currícula. Son distribuidos en el segundo y tercer trimestre de esta gestión. Vámonos con el quinto de secundaria. 2019 tenemos currícula completa, íntegra. Ya para el 2020 tenemos contenidos, como ya bien dijimos, distribución de contenidos trimestralizados, temas prácticamente los mismos. Para este año no existen contenidos nuevos. Vemos que en el primer trimestre se replica contenidos del anterior grado, es decir, del cuarto de secundaria, para el avance de este primer trimestre. Después, la redistribución de contenidos de la anterior gestión para contenidos de segundo y tercer trimestre son iguales. Simplemente con el único cambio de las implementaciones de las normas APA. Vemos ahora con el sexto grado. Tenemos la currícula 2019 completa, íntegra e igual para el 2020, una modificación en distribución de contenidos trimestralizados. Y la currícula 2021, para esta gestión, existen cambios nuevos para el primer trimestre. También se hace énfasis en las normas APA, versión 6. Para el segundo y tercer trimestre, temas replicados del anterior currícula. También tenemos la extracción y cambios de lecturas e implementación de teatro contemporáneo. Todo eso es algunas modificaciones que hemos podido observar y reedificaciones desde la currícula 2019, 2020 y 2021. Espero que esta actualización les sirva de muchísimo y estar atentos a hacer los cambios que van a ir utilizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!